Seguimos con más tendencias, noticias y novedades del mundo del entretenimiento. Un encuentro para festejar la cultura, la herencia y la belleza natural del Chocó, esas son las fiestas de San Pacho, un certamen que el alcalde de Quibdó le apunta como una estrategia clave para atraer turistas. Esas fiestas históricas, tradicionales, que han sido declaradas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, son fundamentales para dinamizar la economía, pero también para aprovechar y conocer la ciudad de Quibdó, que tiene paraísos muy bonitos para disfrutar, por ejemplo, el turismo de río, el turismo gastronómico. Una tradición cultural que se remonta a varios años atrás y que logra reunir en una fiesta interminable la música, la gastronomía y el folclore chocuano. Las fiestas de San Pacho tienen más de 300 años, son fiestas que inician con temas especialmente religiosos, son 12 barrios franciscanos en los que hacen parte oficialmente de las fiestas y estos barrios han poco a poco evolucionado en el tema, por ejemplo, los disfraces, las comparsas. La oferta hotelera y la seguridad son dos aspectos que se han reforzado en la capital chocuana para garantizar la llegada de los turistas. Venimos trabajando de la mano de la fuerza pública para garantizar un operativo muy especial para las fiestas de San Pacho. En ese operativo también han participado la Fundación Fiestas Franciscanas y presidentes barriales de las fiestas, también presidentes de Juntas de Acción Comunal, para garantizar que estas fiestas se puedan llevar a cabo en paz y bien. Una fiesta a la que el alcalde invita a todos los vallecaucanos para que disfruten con la calidez y la alegría de los chocuanos. Yo sé que la gente que vaya a gozar San Pacho va a ponerlo desde ese momento en la agenda cultural del año.